Mi nombre es Ariel Arencillas Rodríguez, soy académico de la Universidad Católica del Maule. Bueno, acá tenemos un sistema convencional de cultivo in vitro de plantas que se utiliza para la propagación de clones. Es un sistema en el cual la planta crece en contacto directo con el aire, tiene inmersiones temporales en el medio líquido y permite un mayor intercambio de dióxido de carbono. Este sistema, a diferencia del bioreactor, las plantas están cerradas. Bueno, es un sistema semi-automatizado de propagación de plantas que consiste en dos frascos que están interconectados entre sí. En cada uno de los extremos tenemos tomas de aire, donde este aire se esteriliza con estos filtros. ¿Qué características tiene? Que la planta crece en contacto directo con aire. El medio de cultivo está acá. Este medio de cultivo pasa a este frasco cada ciertos intervalos de tiempo que dependen de la especie, de la variedad y de la época del año, a través de un programa semi-automatizado. La ventaja que tiene este sistema de bioreactores con respecto al sistema convencional es que permite que la planta pueda fotosintetizar in vitro. Mejora la función de los cloroplastos. Esto permite un mayor rendimiento. Un mayor rendimiento desde el punto de vista de obtención de biomasa. Produce de forma natural todos sus metabolitos, que es lo que nosotros estamos tratando de reproducir en estas condiciones controladas para una determinada industria. Una industria que requiera de biomoléculas de una alta calidad biológica. La tecnología del doctor Ariel fue nuestra primera tecnología y es hoy nuestra tecnología más potente como TL y como dirección de innovación. Lo relevante que tiene para nuestra universidad es que es de una de las áreas más potentes que trabajamos nosotros como Universidad Católica del Maule, que es la biotecnología, la agricultura en el fondo, que es un potencial importante para nuestra región. Este es un sistema novedoso de propagación de plantas que por primera vez se está escalando acá en Chile.